punto subversivo en el poder columna de luis guillermo suárez navarro el orden institucional ha sido preservado desde el año 1957 cuando fue derrocado el dictador gustavo rojas pinilla y desde entonces todos los presidentes han sido fieles a su juramento de defender la constitución y las leyes actualmente el orden institucional está amenazado porque el presidente gustavo petro quien participó hace 34 años en la toma del palacio de justicia por el grupo guerrillero m19 al que pertenecía ha retornado a sus andanzas de guerrillero cuando además de destruir el palacio fueron inmolados varios de los magistrados de la corte suprema de justicia ahora el señor petro invitó a los activistas del cambio grupo creado en octubre del 2022 apoyado por el prófugo de la justicia española javier vendré a realizar el paro del pasado 8 de febrero para que los seguidores del pacto histórico realizarán una protesta con el fin de exigir el nombramiento de la nueva fiscal general de la nación a esa invitación se sumó peco de el sindicato de maestros como una oportunidad para ejercer presión dada la denuncia sobre ese grupo por el aporte legal a la campaña del actual mandatario según el acta de junta que los compromete situación que ha puesto a sus directivos aporta de ser juzgados por el delito de aporte legal de dineros a la campaña por la flagrante violación de las normas electorales lo más grave de este asunto es que gustavo petro el viernes 2 de febrero incitó a las masas del pacto histórico a marchar el 8 de febrero como un efecto ocurrió y derivó en desmanes que pretendían violentar los accesos del palacio presentándose el secuestro en los magistrados al no poder salir del edificio situación que el presidente ha desvelado acusando a los medios de comunicación de tergiversar los hechos estas acciones delictivas representan un nuevo ataque al palacio de justicia siendo este un acto claramente subversivo violando el orden y la institucionalidad del país y quizás el mismo presidente podría ser denunciado por promover esos hechos la vicefiscal marta mancera al asumir sus funciones incomoda a gustavo petro a su familia y a pecoe porque saben que la fiscalía tiene pruebas que evidenciarían los delitos por violar los topes electorales y por sus relaciones con personas cuestionadas por sus acciones y según los testimonios aportaron dineros ilegales a la campaña del hoy presidente esta actitud del presidente y de la misma pecoe genera un manto de duda del por qué están presionando el nombramiento una de las tres candidatas para reemplazar al fiscal francisco arbosa será que con cualquiera de ellas el presidente podrá manipular la justicia y beneficiarse ocultando las pruebas que existen será que las ejecutorías de una de ellas están ligadas a la investigación del atentado del club etnobal negando la acción de las par en ese episodio será que otra candidata estuvo en el equipo jurídico del controvertido ministro iván velásquez en su paso por guatemala muy cuestionado en este país o quizás será porque la otra estuvo ligada a los juicios a generales del ejército que defendieron la patria en la toma del palacio de justicia y ninguna acción se ejerció contra quienes hicieron la toma todo puede pasar pero lo más grave de estos sucesos es la tímida reacción ante estos graves hechos por parte del consejo gremial nacional el silencio en los colegios de abogados y de grupos de profesionales y en general todos los estamentos de la sociedad civil para protestar por las acciones del subversivo presidente frente a la nueva toma del palacio de justicia que por fortuna la presencia del esmad evitó hechos mayores que lamentar